Muchos fanáticos de Bad Money no alcanzaron boleto para su concierto del día de hoy en el Estadio Azteca, pero ya listan su propia fiesta afuera del recinto para poder disfrutar su show de esta noche. Por medio de redes sociales, un grupo de fans organizaron el evento La Megapeda Fuera del Estadio Azteca para los que no conseguimos boleto, que hasta este jueves contaba con 598 personas interesadas. También a través de Telegram se organizó un grupo de más de 5.000 miembros que se reunirán este viernes 9 de diciembre en la entrada principal del estadio a las 8 y media de la noche. Y se van a identificar con un listón rojo para poder identificarse. Para poder disfrutar del evento, aunque sea de esta manera y para no alterar el orden público, se les pidió a los asistentes no hacer disturbios y no tomar bebidas alcohólicas en la vía pública. También negocios cercanos al recinto ofrecieron a los fans que no alcanzaron boleto vivir una experiencia como si estuvieran dentro del concierto del rapero. El comercio El Rob Azteca aprovechará su cercanía para realizar una fiesta vía el pi con una pre-venta de 1.500 pesos y con cupo limitado con temática de Bad Bunny. Además de que se contará con barra libre, DJ y promet que se escuchará como si estuviera dentro del estadio Azteca. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema.